Zonas de descanso y las pistas de pericia para los conductores, además de una cátedra denominada como Enrutados con la Movilidad Segura, son algunas de las estrategias implementadas y que promueve la concesionaria para garantizar la seguridad vial y buenos comportamientos en el volante tanto de motocicletas como vehículos. En un 34% han disminuido los índices de accidentalidad sobre el sector 2, donde se ejecuta este proyecto vial en el país y que atraviesa esta región del Magdalena Medio. De acuerdo a cifras reveladas en comunicado de prensa, desde el 2011, por medio de las campañas seguras se han beneficiado por lo menos 119.000 usuarios de la vía y cerca de 20.400 peatones. A los procesos de formación se suman los mantenimientos en los ejes viales como parcheos, drenajes, señalización horizontal y vertical, entre otras labores que se ejecutan para que las carreteras estén en óptimas condiciones. La alianza de esas dos estrategias, mantenimiento y campañas han permitido establecer que entre enero y junio se reduzcan significativamente las cifras de accidente en comparación con el 2015. El microsueño se identificó como la principal causa de este flagelo en las vías por donde atraviesa la concesionaria.